En este salmo, David pide a Dios hacer justicia contra sus enemigos. David está extremadamente molesto porque algunas personas abiertamente le desean el mal. Son testigos falsos que pagan mal por bien. Sin embargo, lo que más hiere el corazón del salmista es saber que aquellos que él amaba y protegía, ahora lo tratan con desprecio. Cuando ellos estaban en necesidad, David tuvo compasión de ellos, pero ahora, en el momento que él necesita, es tratado con indiferencia, es maltratado. ¿Ya has pasado tú por situaciones así? ¿Qué hacer? Al igual que David, entreguemos el caso a Dios. Dios está atento a las injusticias y en el momento oportuno, preciso, él hará justicia. Los malhechores e injustos no practicarán el mal para siempre. Que tengas un lindo día con la protección del Padre Celestial. Dios está atento a las injusticias y en el momento 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 en el